¿Cómo elegir un buen computador portátil? Esta pregunta está cobrando mucha relevancia en estos días donde cada vez es más común que estudiemos desde casa, tengamos teletrabajo o simplemente porque quieres elegir el mejor computador y no quieres gastar de más o no quieres tomar una mala decisión en esta inversión de tu herramienta de trabajo. Así que por este motivo he decidido realizar este video abordando diferentes aspectos a tener en cuenta antes, ojo, antes, no después de que compres tu computador portátil. Si te interesa conocerlos, no te despegues de este nuevo video. Quiero aclararte que este video he decidido realizarlo porque todavía es triste encontrar a personas a las que les pregunta si tienen un buen computador portátil y qué características tiene y se limitan a decirte, creo que mi computador portátil es bueno porque tiene un terabyte de capacidad de almacenamiento. Así que teniendo esto presente, en vista de que el dinero está tan escaso, quiero darte las mejores recomendaciones. Pero también quiero invitarte a que te suscribas en el canal y formes parte de esta gran familia de casi 300 mil suscriptores donde estamos formando una excelente comunidad en la que todos aportamos ideas para tomar buenas decisiones en el tema de la tecnología. Además encontrarás trucos y otras herramientas útiles que te van a servir en tu día a día. Así que, ¿qué estás esperando? No olvides presionar el botón rojo de la parte de abajo. Con el objetivo de saber cuánta desinformación hay entre las personas en este tema de cómo elegir un buen computador portátil, decidí visitar algunos almacenes de cadena en donde se venden estos computadores portátiles a algunos en promoción y otros a precios excesivamente altos. Y algo que notaba es que, y eso da tristeza nuevamente, es que muchas personas eligen el computador, incluso los asesores que están allí te ofrecen un computador porque quizás es más delgado, porque es plano, porque está construido en metal. Incluso hubo una persona que lo que más destacó del computador es que estuviera construido en madera, bueno, en cierto tipo de madera especial. Lo cual realmente no es algo fundamental a la hora de elegir un computador. Y es triste que incluso los asesores de pronto no te den las especificaciones y quieran más bien venderte un producto que terminará siendo obsoleto a la vuelta de dos o incluso de un año. Así que por eso, teniendo todo eso en mente, es que decidí hacer este video. Antes de cualquier cosa, tienes que tener muy claro dos cosas importantes. ¿Cuál va a ser el uso que le vas a dar al portátil? Y obviamente, el presupuesto. Teniendo estas dos cosas presentes, pues vamos a tomar el punto de partida para elegirlo, porque no es lo mismo hablar de un computador que va a ser solo para navegar en internet a uno que usarás para hacer teletrabajo o a uno que usarás para hacer incluso diseños o hasta jugar. Por lo tanto, voy a dar mis recomendaciones con base a el precio, el presupuesto, obviamente, y el uso que le vas a dar. Y he decidido armar tres grupos. Computador gama baja, gama media y gama alta. Gama baja de 300 dólares o menos. Y he decidido dar el precio en dólares porque creo que es la moneda más universal y ya será mucho más fácil que tú lo conviertas a tu moneda local. La gama media, entre 300 y 500 dólares. Y computadores de gama media alta y alta de entre 500 a 800 dólares. Son las tres gamas que vamos a hablar en este video. Si quieres que aún dé más en alguna de estas gamas en un próximo video, pues no olvides también suscribirte al canal. Por otro lado, pues como es lógico, ustedes también tendrán sus propias opiniones y también elecciones en estos campos. Sería muy interesante que las comenten en los comentarios, las pongan allí. Estaré dispuesto a leerlas porque de todas maneras, pues yo no me las sé todas. Y si ustedes encuentran unas mejores alternativas, estaremos todos dispuestos a leerlas y eso ayudará en general a que todos tomen una buena decisión de compra. Empecemos por la gama baja. Computadores de 300 dólares o menos. Es cierto que en este rango de precios no hay muy buenas opciones. Hay muchas opciones, pero no muy buenas. Y por esa razón, lo que yo te recomendaría es, si puedes, que ahorres un poquito más para que te alcance para un computador gama media de entre 300 y 500 dólares. Pero como sabemos que la economía no es la misma para todos, pues de todas maneras te voy a mostrar algunas opciones dentro de este rango de precios. Algo importante que debo aclarar es que solo hablaré de las características y de los componentes que debes buscar en un computador de cada categoría y no hablaré de marcas en específico porque considero que las marcas en un portátil no son tan relevantes como los componentes que trae. Y teniendo en cuenta los componentes, hablaremos principalmente de los tres más importantes que en orden de importancia para mí serían el procesador, la memoria RAM y el espacio de almacenamiento que antes llamábamos disco duro. Bueno, empecemos con el procesador. En este rango de precios te voy a recomendar qué procesador deberías buscar en un portátil. Recuerda, la marca que quieras. Usualmente es una de las partes del computador portátil que no vas a poder reemplazar. Por eso debes elegir desde el principio un buen procesador. A continuación te voy a hablar de los cuatro que puedes elegir. En estos cuatro estamos listándolos de menor a mayor capacidad. Está el AMD 3020E, el Intel Celeron N4020, muy común en portátiles de esta gama, Intel Pentium 4417U y uno que en algunas ocasiones lo encontramos es el Intel Pentium Gold 6405U. Son los procesadores recomendados en esta gama de precios. En el caso de la memoria RAM mínima en este rango de precios, lo que normalmente vas a encontrar es una memoria de 4 GB DDR4-2400. Eso es como lo mínimo que necesitas para que puedas mover tu Windows 10 y es lo mínimo que encontrarás en este rango de precios. Si encuentras algo más, tómalo de una. Y el tercer punto es la capacidad de almacenamiento. Aquí en este punto, como yo decía al principio, es muy triste ver la realidad de que muchas personas creen que porque el computador tiene un terabyte de disco duro, entonces es el supercomputador. Y esto está muy alejado de la realidad. ¿Y por qué lo decimos? Parece que la mayoría de las personas, por falta de asesoramiento, ponen por encima la capacidad de almacenamiento a la capacidad de procesamiento o al rendimiento. Y para entender la diferencia entre las dos, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Un carro que tenga un tanque de gasolina gigante y le quepa mucha gasolina, pero un motor tan pequeño que a duras penas se desplace? ¿O un carro que tenga un tanque de gasolina un poco menor, de menor tamaño, pero con un motor potente que puedan dar a una mejor velocidad? Obviamente si eliges de manera razonable elegirías la segunda opción. Teniendo en cuenta lo anterior y como para mí a nivel personal y creo que para ti también debe ser importante el rendimiento de tu portátil, aquí en este rango de precios y en ninguno de los demás vas a encontrar que te sugiera un computador portátil con un disco duro mecánico. Así que capacidades de 500 gigabytes, de 1 terabyte, no lo vas a encontrar aquí en un disco duro mecánico. En este caso vas a tener que sacrificar esta capacidad porque en este rango de precios consiguiendo un disco duro SSD o un disco duro de estado sólido lo máximo que puedes llegar a obtener sería entre 64 y 128 gigas de almacenamiento. Y sé que vas a pegar el grito en el cel y vas a decir es muy poco espacio de almacenamiento y lo sé, es muy poco espacio de almacenamiento pero como estamos hablando de precio de menos de 300 dólares digamos que es el sacrificio que vas a tener que hacer para conseguir un buen computador. Además, no todo está mal con esto porque puedes o ahorrar más y conseguir un computador de la gama media o también puedes, digamos que más adelante te entra otro dinerito, puedes comprarte un disco duro externo de estado sólido que se conecta por USB y de esa manera ampliar la capacidad de tu computador portátil. Por eso, en este caso sacrificamos la capacidad de almacenamiento porque es mejor tener un buen procesador, una buena memoria RAM a tener una gran cantidad de disco duro pero mecánico. Además, ten en cuenta que el disco duro de estado sólido es hasta 15 veces más rápido que un disco duro mecánico. Vamos a mostrarte algunos ejemplos de este rango de precios. He tomado Amazon como modelo. En este caso es el Lenovo IdeaPad 3, una de las buenas opciones por 291 dólares. Este tiene 4 GB de memoria RAM, 128 en SSD, un disco de estado sólido y un buen procesador, el Pentium Gold 6405 y he elegido Amazon para mostrártelo ya que Amazon envía a varios países de Latinoamérica. También puedes contratar un casillero. La segunda opción es este portátil Asus E410 con un Intel Celeron, 4 GB de memoria RAM, 128 también de memoria interna y 14 pulgadas. Este portátil me parece que está muy bien en 285 dólares con 69 centavos y en este caso lo envían a Colombia. Me imagino, no sé si también para otros países aplica. Y una tercera opción muy buena es este Asus también L210 Ultra. Tiene 4 GB de memoria RAM, solo tiene 64 de memoria interna, pero es que el precio es de 190 dólares. El tamaño de la pantalla es de solo 11 pulgadas, pero me parece que está excelente en relación calidad y precio. Además, este portátil es muy liviano y ideal para cargarlo en un maletín y si no te gusta el tamaño de la pantalla, puedes optar por la versión de 14 pulgadas por un valor de 250 dólares. Vamos a hablar ahora de los gama media, computadores portátiles entre 300 y 500 dólares. Este grupo de computadores portátiles te permitirán realizar prácticamente cualquier tarea básica como usar office, navegar en internet, ideales para realizar teletrabajo y son muy superiores en rendimiento a los computadores de la gama baja, los computadores que analizamos en la categoría anterior. ¿Qué procesadores debes buscar en esta gama o en este rango de precios? Los dos reyes que se están incluyendo en casi todos los computadores de este año son el AMD Ryzen 3 3250U y en Intel el Intel Core i3 de décima generación para ser más exactos el 1011 o más bien el 10110U. Si tal vez estás de buenas y alcanzas alguna promoción puedes encontrarte con que incluirás el AMD Ryzen 5 3500 que sería algo ideal pero sí tiene que ser en una promoción que lo logres agarrar por decirlo así o también podría incluir el Core i5 también de décima generación en el caso de si te gusta Intel. Entonces en esto ya sería que tú de pronto encuentres alguna promoción a veces he visto promociones de este rango de precios en Amazon. En cuanto a la memoria RAM mínima en este rango de precios es de 8 GB de memoria RAM DDR4 esa es como la memoria RAM que incluirán estos equipos para que estén en esta gama y adicionalmente en cuanto a la capacidad de almacenamiento interno encontrarás equipos de entre 128 con SSD y 256 GB en SSD y en esta gama de precios los tres equipos que te recomiendo como ejemplo sería este Acer Aspire 3 el cual cuenta con un procesador i5 de décima generación tiene 8 GB de memoria RAM y 256 en un disco de estado sólido por 489 dólares este está en promoción es un computador del año 2020 es una muy buena elección incluye también Windows 10 Home La segunda alternativa es el Lenovo IdeaPad 3 el cual tiene pantalla táctil tiene un Core i3 de décima generación 8 GB de memoria RAM y también 256 en SSD o sea disco de estado sólido esta también sería una segunda alternativa el precio 419 dólares y la tercera de las opciones es el Asus VivoBook F412DA el cual se encuentra en 490 dólares en promoción y cuenta con un Ryzen 5 3500 8 GB de memoria RAM 256 o 250 en SSD y el precio más bajo en el que ha estado es en 490 dólares así que si lo encuentras en promoción una excelente alternativa en este rango de precio y la última gama que analizaremos en este video es la gama media alta y gama alta computadores de entre 500 dólares y 750 dólares los cuales son muy superiores en rendimiento a las dos gamas anteriores por lo general estos equipos son ideales para diseñadores editores de video para programadores ya que algunos incluyen hasta tarjetas gráficas dedicadas por decirlo así incorporadas allí en la board del computador adicionalmente algo muy positivo de esta gama media alta y alta es que son computadores que si les haces una buena inversión y eliges muy bien te pueden durar varios años manteniendo un buen rendimiento y no tendrás que estar cada 2-3 años cambiando de computador ya que estos computadores tendrán o servirán para el largo plazo en este rango de precios los procesadores que deberías buscar son los siguientes está el AMD Ryzen 5 3500U encontramos el AMD Ryzen 5 4500 y también el AMD Ryzen 7 4700 sobre todo si encuentras alguna promoción en Intel encontrarás el Core i5 de décima generación el 1035G y también puedes encontrar hasta el Intel Core i5 de novena generación pero en la versión H que son procesadores con mucho más rendimiento que los procesadores típicos en esa misma gama o en esa misma generación en cuanto a la memoria RAM mínima en este rango de precios sería entre 8 y 12 y casi que hasta 16 GB de memoria RAM encontrando también un buen precio en alguna de las tiendas en línea y en almacenamiento encontrarás SSD desde 256 GB incluso ha llegado a haber hasta 1000 GB en SSD o sea en disco de estado sólido y la ventaja adicional es que en este caso la mayoría de estos equipos o un gran porcentaje incluirán también una tarjeta gráfica dedicada y dentro de este rango de precios hay muchas más opciones muy buenas por ejemplo que tal este Lenovo el nuevo Lenovo IdeaPad el cual tiene un procesador un Ryzen 5 4500 que supera al Core i7 de décima generación también tiene 8 GB de memoria RAM 128 GB de memoria interna o de disco de estado sólido pero además incluye un TB de disco duro así que esta combinación me gusta porque en el disco de estado sólido podrías poner el sistema operativo y eso va a volar y el precio de este equipazo es 619 dólares el siguiente candidato es el Asus Vivobook 15S 503 el cual incorpora un AMD Ryzen 7 4700U 8 GB de memoria RAM 1 TB de disco de estado sólido un equipo que también va a volar prácticamente en esta gama vas a encontrar excelentes equipos que no se te van a quedar pegados con prácticamente tareas básicas incluso con tareas avanzadas el tercero también incorpora un Ryzen cuesta 700 dólares es el Dell Inspiron 5505 incorpora el Ryzen 7 4700U 8 GB de memoria RAM 256 en formato M2 y tiene una pantalla de 15.6 pulgadas luego vamos con el Acer Swift 3 Thin en Lite Laptop este cuenta con Ryzen 7 de 4700U el cual es un octa-core también cuenta con 8 GB de memoria RAM 512 de memoria interna en SSD en formato M2 y para los que prefieren los procesadores Intel está este Hewlett Packard el cual tiene una pantalla de 15.6 y un Core i7 de décima generación 8 GB de memoria RAM 256 en un disco de estado sólido por 715 dólares y bueno estas han sido mis recomendaciones para que elijas un buen computador portátil así que ya sabes la próxima vez espero que tomes una mejor decisión o si aún no lo has comprado pues que este video te haya orientado para hacerlo si este video te ha parecido útil o crees que puede ayudar a otra persona puedes compartirlo en tus redes sociales así también ayudarás mucho al canal y demostrarás que valoras este contenido por otro lado puedes dejar también tu me gusta tu manito arriba es muy fácil es gratis totalmente dejar un me gusta para valorar la información y el tiempo de investigación de este video por último no olvides que te puedes suscribir a nuestro canal es totalmente gratis no te vas a arrepentir y adicionalmente no olvides dejar en tus comentarios cuáles son tus sugerencias respecto a estos equipos o qué es lo que haces tú para conseguir o para elegir un buen computador portátil los enlaces a los computadores que he mostrado en este video los he dejado en la descripción y también he dejado un artículo completo en mi página web oficial en donde abordo todos los temas de manera bien detallada para que cada vez que necesites o tengas alguna duda puedas ir allí a investigar finalmente no olvides que yo soy el profe Jorge y aprender es gratis no olvides no olvides